Bienvenidos de nuevo a una nueva caja de Wizarding World Y me han prometido que esta caja si merece la pena No como la anterior que ha sido cacola total Y este es el cierre que tiene Y así que vamos a proceder porque tengo muchas ansias vivas Porque me han dicho que si que merecía la pena Y venían 6 artículos O sea que comparados con los 4 de la anterior caja Que me parecía una chusca que flipas La caja llegó un poco machacadita pero bueno Uh, el interior, a ver que os lo enseño El interior es la silueta de Hogwarts Lo cual me vive super bien porque estoy haciendo un fanart Y necesito una silueta de Hogwarts Pero bueno, si no hubiera cogido la imagen de internet O sea que me viene bien Y veo que tenemos una camiseta no negra Guay, me gusta ya Es un color marrón topo extraño Y no la estoy viendo, la veis vosotros, yo no Que es de Hogwarts, es que no veo nada Ah, bueno A ver, el diseño no es que sea una cosa que nunca hayamos visto Pero bueno, así, grises y tal Y bueno No es bad, me gusta que no sea negra Aunque es un bastante oscuridad Vale, que más tengo ¡Cosas de papelería! ¡Sí! Me encanta la papelería Pues vienen cuatro libretitas De cincuenta páginas cada una ¡Ay, qué cookie, por Dios! Vamos a ver los diseños Intentando no romper nada Que yo soy una cafre Los he abrido sin romper Vamos a abrirlo por aquí Por aquí, por aquí Bien Vamos a abrir el diseño Quitamos las... ¡Ay! El diseño de las llaves saladas Me encanta No sé lo que pone Harry Potter Ah, son de rayas Ya no me gusta tanto Pero bueno Tenemos esta Y estas que vienen un poco machacadas Y eso ya no me gusta tanto Soy una friki De que las cosas estén bien Y odio las esquinas machacadas Lo odio muchísimo Y esta es como de constelaciones Y... Ah, y por detrás Bueno, por detrás no tiene nada Y pone Happiness can be found Even if the darkness of times If... Que pone One or one If one only remembers to turn on the light Bueno Por detrás sí que tiene diseño Pregunta Esta constelación ¿Soy la única persona que cuando la ve Desde que es pequeña Siempre pensó que es una cafetera? Dadle like Si, como yo, piensaste toda tu vida Que era la constelación de la cafetera Y también es de rayada Aunque pasa más gordita que la otra O sea, sensación Y luego tenemos aquí un always Yo estoy cansadísima de always Para mí me parece Es que No es una relación sana Ni es amor verdadero Bueno, o sea Ni es amor del bueno Es una relación tóxica Señor, supéralo Vale, pues Me gusta el diseño y el color Esta que es una de mis favoritas Aunque la idea es muy bonita también Y luego esta que ya es más osita Es como una de señor mayor Que tiene ahí Sus cositas De las casas Esta es como más de señor mayor Pero estoy muy feliz ¡Oh! Espérate, espérate Que esto es muy grande Esto es muy grande Un libro Te dio un escamante ¡Oh! ¡No! Y tiene un mapa De Estados Unidos Lo voy a sacar porque se me va a romper Y está pegado por los lados Pero tiene un mapa Esto que solo lo vi hace nada Con un amigo En el corte inglés Creo que sí ¡Oh! Libros Me gustan los libros Sí que lo vi en corte inglés Con cosas de estas que se sacan Soy muy fan Me encanta este tipo de libros ¡Wow! Os lo juro que lo vi Y dije ¡Wow! Que chulo Vale, lo voy a comprar Porque no quiero gastar la pasta ahora Imaginaos que lo voy a comprar Lo tendría dos veces ¡Wow! Chaval Libros 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 Ay, no quiero romper nada Es que No quiero romper nada Pero son de estos de pop-up Y me das estas que me encantan ¡Oh! Sé que lo había visto Es el corte inglés Ay, Dios Me está dando un hamaguc Ay, qué bonito Mira cuántas criaturitas Para luego tener inspiración Para dibujar Thunderbird No sois fans de Thunderbird Deberíais Y por cierto Este bichejo El Willy Wig Este, como se diga Siempre está muy mal Caracterizado a la película Porque era este La Wihon tenía que ser Mucho más largo Pero bueno No voy a decir más Porque la gente no entiende nada Y este Tenía que ser como un dodo O sea, parece que hay gente Que no lee Animes fantásticos Y no hay que encontrar Buen chaval Con sus escenarios Me gusta mucho este libro Porque me gusta el post-up Tiene que tener Detenida Como el niño es pequeño Y aparte tiene muchas fotos Y dibujos Que me van a ayudar Para inspirarme Para hacer fanarts Otro mapa Dos mapas Buah, qué feliz soy Y bien, bien Las esquinas Está escarallado Una cacharra Para la Para las puertas Dios, me tengo Lo siento No, Dios Me tengo un cacharro Para colgar cosas Y lo voy a colgar En mi puerta Por favor Necesario Ay, qué cuqui Qué cuqui Es de madera Conglomerado Cutre Pero Cuqui Y luego ya solo queda El ping Que el ping es El patronus De Snape No era el patronus Era el patronus De Snape Y aquí viene Un imán de Ravenclaw Vamos a ponerlo En el radiador Porque no tengo No tengo Más cosas Imantadas Donde tengo también Este imán Que me compró Mi prima En Japón Y le tengo En el radiador Y bueno Vamos a comprobar Como siempre El papel Al último Pero vamos Yo creo que ya Venían todas las cosas Que me han prometido Bien Camiseta El libro Un imancito De tu casa Que ya sabes Que tengo puesto Revenclaw El cartel El ping Y las libretas Bueno Este mes Este pymes Ha estado Muy chachi pistachi Estoy muy contenta Y muy feliz Y Y Y ya veremos Donde coloco Todo esto Porque ya empieza A saturarse La habitación Con tanta cosa Y Me la camiseta La voy a meter Para atrás Porque luego La meto en el armario Y nada chicos Esto es todo Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego